continuamos con charlas de café tenemos ahora una nueva invitación para hacerles porque se acerca el quinto congreso de yoga y meditación de la provincia de buenos aires que como ya sabemos todos los años se lleva adelante en la fundación campano este año por el contexto que ya todos conocemos se reinventó para seguir pudiendo estar presente vía zoom así que vamos a conocer todos los detalles con rupert serra que es uno de los organizadores pero antes de ir a compartir la nota de rupert de contarles que estoy en calzados tomate porque se acerca el día del padre y aquí hay muy buenas opciones para regalar la papá yo les quiero mostrar algunas algunas de las que yo me elegí tenemos por ejemplo lo que tiene que ver con panchas así de cuerina que están desde 1600 pesos muy buen precio para papá tenemos náuticos amosados desde 1950 lo dije bien y 950 así que miren lo que es muy buena calidad y tenemos también zapatillas urbanas desde 1850 pesos y hay muy buena variedad así que los invito a que pasen por calzados tomates y desde lunes a viernes desde 9 30 17 horas en colón 239 rupert bienvenido a charlas de café cómo estás hola carla qué tal hola a todos bueno preparándote para una nueva edición de este congreso de yoga y meditación una edición un poco diferente muy diferente digo yo pero bueno con la misma esencia que es celebrar un poco el día del yoga verdad si este año nos hicimos acorde con toda esta crisis de la pandemia y bueno va a ser es el quinto congreso que realizamos va a ser a través de una aplicación que es el zoom que ya casi todo el mundo la conoce una aplicación con la que nos tuvimos que amigar no en estos últimos meses al principio todos dijimos bueno dejamos de lado algunas actividades que no se podían practicar cuando vimos que el tema de la cuarentena venía para largo ya uno empieza a extrañar sus rutinas me imagino vos de hecho estás dando clases vía zoom verdad tal cual sí yo recién termino de dar una clase de yoga online no que otra que adaptarnos porque viendo que se estira el tiempo de la cuarentena bueno no es una clase presencial pero hay que agradecerlo porque nos acerca directamente antes que nada es una buena una buena opción para para que los alumnos sigan tomando las clases no se pierda tanto tiempo y además la práctica de yoga me imagino sigo hablando desde la inexperiencia pero viene muy bien para ayudarnos a transitar de una manera más equilibrada este este momento no de tanta incertidumbre y carla tal cual yoga siempre viene bien sea para que sea nunca va a ser nunca va a ser daño de hecho la palabra yoga quiere decir unión del cuerpo de la mente y que la vida de yoga nunca es mala muy bueno contamos un poquito entonces cómo pensaron este este quinto congreso de show y meditación de la provincia de buenos aires que que por supuesto tiene esta limitación que va a ser online pero que a su vez da algunas ventajas no porque va a haber personas que van a estar pudiendo participar de este congreso que tal vez de otra manera no lo podrían hacer tal cual eso termino también de la virtualidad que no tienen que estar presente en la ciudad entonces tenemos los profesores de españa tenemos una profesora de fantafé otra de la patagonia tenemos una profe de buenos aires bueno gente de todo el país internacional también que se suma al encuentro eso está buenísimo va a ser bueno el día 20 y 21 de junio como dijimos del programa zoom es quiero recordarles que es un evento gratuito y solidario solidario porque todos los años destinamos un alimento no perecedero a una organización en este caso va a ser la escuela número 48 américa latina y ahí damos la si querés te la paso ya también a la dirección si por favor el lugar donde se va a poder dejar exactamente ese mismo día los días 20 y 21 en el horario del congreso se pueden acercar con su alimento se van a recibir los alimentos no perecederos en branza en 6 por 6 de desarrollo muy bien muy bien perfecto bueno la idea es manteniendo el formato de lo que hacíamos en la fundación campano de varias salas ahora va a haber dos cada horario cada francia tiene dos posibilidades bien bien en qué rango de horario se va a llevar adelante esto va a comenzar a las 15 30 tanto el sábado como el domingo y va a finalizar a las 20 30 bien perfecto así que tenemos dos chances durante todo el fin de semana para como siempre quienes lo practican tal vez probar otro tipo de lluvia y quienes no lo hemos practicado todavía acercarnos un poquito porque además esto del zoom tiene esta ventaja de que lo hacemos desde la comodidad de nuestra casa nadie nos está viendo no hay que tener pudor de que si me sale la pose si no me sale es un buen momento para acercarse al mundo del zoom y eso está bueno carlos porque vos si querés en la aplicación podés poner la cámara apagado escuchas y ves al profe pero no te ven vos lo podés estar prendido los audios si van a estar apagados los que somos anfitriones y estemos con las manejando las reuniones vamos a ir silenciando los audios para que el profe que esté dando la clase se escuche bien y no por más silencio que hay en las casas siempre se filtra algún salido de aire por supuesto inclusive que el que pasa por la vereda y demás ruper en este sentido bueno nosotros vamos a estar pasando un poco las gráficas de las diferentes propuestas pero quiero que me cuentes si la gente se tiene que anotar previamente si con los id para entrar puede entrar directamente ese mismo día o cómo es el mecanismo ya lo que hicimos vamos a hacer lo más simple posible porque hay mucha gente que todavía le cuesta un poco el tema de zoom entonces sabíamos que zoom tenía algunas cosas que si lo investigas bien lo podés sacar por ejemplo tenía contraseña nosotros no vamos a tener contraseña es solo ingresar el id y entrar directamente a la clase ni siquiera se va a entrar en una sala de espera se activa solo sí y podés entrar antes que el anfitrión o sea vos ingresás con el aire y te quedás a día hasta que empieza la clase como una clase de yoga uno entra y va generando clima ya exactamente te quedás a la espera de la clase también recordarte que no va a haber solo yoga por ejemplo el sábado a las 15.30 está Ana Bajugar que nos va a dar una clase de danza terapia muy bien súper recomendable esa sí la probé esa es muy linda Ana es una gran profe y la da muy bien yo también he hecho placer con ella bueno al mismo tiempo el sábado a las 15.30 va a haber una clase de yoga de España de Sevilla de Miriam Aguilar una gran profe también de una amiga así que bueno las ideas van a ser así las clases van a ser de a dos y vamos a ir teniendo la posibilidad de optar lo que mejor nos parezca ¿no? totalmente gratuito y solidario por supuesto bueno como todo lo que está sucediendo en estos momentos seguramente hay muchas ganas de volver a la presencial y de disfrutar de la corporalidad y demás pero hay algo de esto que seguramente tal vez pueda quedar como la posibilidad de tomar una clase de yoga con alguien que está en el otro lado del mundo ¿no? y poder aprovechar esas oportunidades seguramente es algo que tal vez se pueda incorporar para un próximo congreso presencial pero con pantallas de repente sí, tal cual vimos la posibilidad de que otros conozcan a otros profesores toda la gente se interiorice de otras prácticas inclusive y bueno la idea es esa también que cada uno vea lo que le sirve y quizá después se puede poner en contacto con cada uno con su con lo que más le gustó ¿no? para seguir disfrutando mientras duje la clase la clase virtual digamos y no vuelva a la presencial bueno estamos claro, se puede Robert, bueno, por supuesto me gustaría que repitas entonces los días, los horarios y sobre todo la dirección para poder hacer el aporte no nos olvidemos de este aporte solidario que que puede cualquier granito de arena que nosotros hagamos va a ser una gran diferencia para algunas familias seguramente así que todos los que puedan hacer llegar un alimento no perecedero o algún otro producto de limpieza tal vez para donar, que lo hagan adonde tal cual Carla es importante cada uno, todos sumamos el evento va a recibir los alimentos no perecederos en Pran C46 en desarrollo esa es la casa de una de las organizadoras de Alejandra Barriento y de la casa de ella lo vamos a llevar a la escuela 48 muy bien y decime si querés algunas redes donde la gente tal vez que quiera entrar en contacto con vos o con alguno de los organizadores para, bueno, por algún detalle, por alguna consulta o por lo que fuese así los pueden contactar de acá al día del evento Estupendo, sí hay un evento que nos pueden buscar que estamos diciendo todos que vayan para ahí el evento está en facebook creado y lo pueden buscar como quinto congreso de yoga y meditación ahí vienen todos los players con los profes los 6.000 eso es importante para aliviarse a las clases y ahí tienen también el domicilio donde se van a recibir los alimentos está todo detallado, muy simple para que se anoten así que, nada, esperamos una linda repercusión porque todos los años pasa mucha gente pero este año es el primero que va a ser de forma virtual estamos ansiosos a la espera de ver qué tal Inclusive otra de las virtudes de esta cuestión es que no hay limitación en cuanto al espacio no sé en cuanto a la convocatoria en Zoom pero digo, tal vez en una sala entran 30 personas y tal vez esta clase la puedan tomar 500 creo que es el número máximo de Zoom así que bueno, a aprovechar, ¿no? Sí, eso es otra de las ventajas las ventajas, ¿no? que espacio físico deja de ser un impedimento porque estamos todos separados pero conectados a la vez a la vez, bueno, ojalá tenga una gran repercusión y te felicito Ruper a vos como al resto de los organizadores por no desistir y por acomodarse y brindar esta propuesta que es tan interesante que seguramente va a aprovechar muchísima gente Bueno, gracias muchas gracias a vos, Carla, porque todos los años te acercás y compartís y fundís el evento y igual crees que esta cinturonabilidad no tiene química para nosotros así que te esperamos también en alguna de las clases No tengo excusas este año no tengo excusas Se me acabaron Sí, muchísimas gracias Ruper un saludo enorme Chao Hasta luego Chao